Más allá de un mundial de salsa y más allá de toda esta realización, hay varias preguntas que quedan en el ambiente, especialmente cuál debe ser el liderazgo en materia de industrias culturales que debe realizarse en Cali, para que este boom de baile, de música, de presentaciones, pues siga creciendo, para que podamos tener también una industria cultural turística que desarrolle en los barrios, especialmente oportunidades para tantos jóvenes. Pues muy bien, cómo arrebatarle a la violencia a tantos muchachos, que están sumergidos en parches o en pandillas y ponerlos más bien a bailar salsa. Ese es el tema hoy en Al Banquillo. Nos hemos venido pensando, digamos, cómo quitar, digamos, la cultura del espectáculo y más bien promover a nuestros artistas para que hagan honor, digamos así, o reconozcamos que el arte es una apuesta de vida, es un trabajo, es un oficio a través del cual nuestros jóvenes obtienen su sustento y de alguna manera la proyección, digamos, profesional en todo el ámbito de la salsa como tal. Antes, ver escuelas y todo eso de salsa era como para adultos. Hoy y ahora uno ve muchos grupos, muchos niños, muchos muchachos que quieren bailar como los bailarines profesionales. ¿Cómo ve usted ese crecimiento de salsa en Cali? Este es el patrimonio cultural de Cali, el baile nuestro, ese estilo de baile caleño que hoy está triunfando en el mundo entero. Por eso hay que apoyar a todos estos niños jóvenes, adultos, en eso que es bailar salsa al estilo baile caleño. Es una oferta de trabajo, en este momento es mi trabajo. Yo soy bailarín profesional y esta es mi labor nacional, internacionalmente. Yo soy de un estrato bajo, vivo en Alirio Mora del Tram y siempre me he destacado por ser una persona correcta, mientras que el baile de todas maneras ayuda para uno no estar pendiente de malos pasos, vicios, etc. Tener miles de bailarines que se están formando y otros miles que vienen ganando en diferentes competencias mundiales y locales, es la prueba de que Cali es una ciudad salsera por excelencia y que definitivamente la salsa le ha robado a la delincuencia, a la pobreza, cientos de personas para llevarlos a los escenarios, para permitir que viajen por el mundo y se cumpla este gran sueño de esta industria cultural floreciente como lo es la salsa para nuestra ciudad. He estado en Miami, he estado en Texas, he estado en muchas partes de Estados Unidos. ¿Usted en qué barrio vive y cómo le va a servir, digamos también dentro del entorno donde usted vive? Vivo en el barrio Nueva Floresta y gracias a eso empecé en un colegio de ahí del barrio con un proyecto y hasta ahora eso es lo que me ayuda a salir adelante. ¿Un proyecto de qué? ¿De salsa? Un proyecto de salsa, para los jóvenes debajo de recursos y todo. ¿Cuántas escuelas hay ya, digamos, identificadas? ¿Cuántos bailarines? ¿Qué cifras tenemos de la salsa en Cali? Bueno, eso es muy importante, tenemos aproximadamente 80 escuelas de salsa constituidas oficialmente, aproximadamente 35 en proceso de emergiendo, que son como los hijitos de las grandes instituciones de la salsa como de Suen Latino, de Pioneros del Ritmo. Es una de las oportunidades que nos da el baile, de pronto ya preocuparnos más por otras cosas que por estar de pronto en una calle o con malas amistades, entonces eso la verdad nos ayuda demasiado. ¿Hay que quitarle más jóvenes a las calles con la salsa? Claro, la verdad sí, la verdad sí porque la salsa es algo que ya empieza a tener, digamos, los tiempos en uno, entonces ya eso ya uno no va a estar solamente concentrado de pronto en buscar una esquina o una calle, sino que ya va a también buscar uno tiempo para aún estar dentro de su profesión y eso la verdad influye mucho.